Sí, hemos estado presentes el día de ayer en Nocurí, prácticamente hemos llegado hace poquito, hace pocas horitas. Se ha logrado que se las suelte a las concejadas que estaban retenidas, estaban retenidas por comunarios de Maragua, en la localidad de Maragua, dos concejalas mujeres y un hombre. Ellas han sido prácticamente, si se quiere, liberadas. Las hemos llevado a su casa, las dos concejalas, hemos estado prácticamente toda la madrugada desde las siete de la noche que ha estado el coordinador de la Iagua, él ha sido el que ha abierto el diálogo y nosotros hemos llegado a las dos de la mañana, pero prácticamente ya la habían soltado, hemos acompañado a las casas de las señoras, sabemos, tenemos conocimiento que el día de hoy están viniendo a hacer la renuncia, sin embargo, como dice el mismo pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, llamamos a las autoridades pertinentes a actuar de acuerdo a lo que dice la norma. Las renuncias siempre tienen que ser voluntarias y no bajo presión. Para eso hay la norma establecida, el reglamento de la 243, está la misma ley y también el órgano electoral tiene su propio reglamento en relación a denuncias y renuncias. Consideramos que estas instancias van a actuar de acuerdo a lo que establece la norma. ¿Qué tiempo han sido retenidas, doctora? Han estado desde más o menos las 8 o 9 de la mañana del día de ayer hasta la 1, 1 y media de la mañana, tal vez 2 de la mañana de hoy. ¿Han sido golpeadas? En realidad, ellas están bien, ellas están bien, lógicamente ha debido haber manoseos, pero ellas indican que han sido las mismas mujeres que lo han hecho. Sin embargo, queremos aclarar también que este caso ya lo habíamos nosotros conocido hace casi dos semanas y hemos enviado al Ministerio Público, hemos remitido al Ministerio Público por acoso y violencia política.